Atención a estas imágenes que vas a ver ahora, inclusive con el audio Porque nos lleva a San Clemente del Tuyo, un lugar completamente tranquilo O era tranquilo, la costa era tranquila, supo ser tranquila Lamentablemente hoy vemos otro tipo de situaciones y robos Pero viste que esta chica aparece como cliente primero Entra un delincuente, ella hace como que no lo conoce, es cómplice Ella es la que roba, ella roba cuando el delincuente se lo lleva Pero mirá ahora, mirá lo agresivo que es el delincuente Armado, el arma esto no es una réplica, esta es de verdad Esto fue en San Clemente del Tuyo, en el partido de la costa Vas a ver ahora cuando lo trae el nivel de violencia Ha crecido mucho el delito a mano armada en la costa en el último tiempo Como muchos lugares del conurbano que, bueno, fueron lamentablemente los delincuentes Se fueron yendo hacia otros lados y termina provocando los mismos desastres Que habían producido el microurbano, ¿no? Mirá Mirá el nivel de violencia, le partió la cabeza culatazos Escuchá ¿Cuchás ese ruido en la cabeza? ¿Sabes lo que te lastima ese golpe? Esos dos o tres culatazos te parten la cabeza Aparte el chico le dice, yo no tengo más ¿Sabes qué es la...? A ver, yo no sé si te perdiste o no el principio del video Ahora vamos a repetir la primera parte Porque la que roba la plata es la mujer Que ya no la ves en escena Mirá, está comprando, es una chica Entra el delincuente, ella dice, mirá, hace para atrás Pero mirá esto, el delincuente se lo lleva Y mirá la chica lo que hace, mirá Una vez que el empleado ya está afuera La chica entra y roba Es la novia del delincuente ¿Se entiende cómo es la historia? Ella se queda con la plata Y después el otro, este bestia, este delincuente Le pega en reiteradas ocasiones A este pobre muchacho Encargado de este kiosco de San Clemente del Tuyú Le pega para pedirle más plata Y le dice, no tengo más, estaba acá Claro, no está más porque se lo llevó la chica Ahora, a mano armada se cansan de robar negocios Y el audio nos da el parámetro Nos ayuda a entender un poco qué está pasando adentro Como el que te mostramos en la peluquería en Mendoza Te da contexto Sin el audio muchas veces el video es fuerte Pero no se entiende la historia Y acá lo trae Cuando lo trae nuevamente el chico le dice No tengo más, no tengo, ¿qué te voy a dar? Y no le termina disparando por suerte Pero ¿qué es el nivel de violencia que hay? ¿Vos te das cuenta del nivel de violencia? Y que todo es innecesario Si vos ya tenés un arma, ya tenés el poder de la situación Bueno, le robaron la recaudación Lo golpearon, el chico tuvo que ser atendido Lamentablemente Claro, esto es un supermercadito en San Clemente Un maxi kiosco ¿Cuánto puede tener en efectivo? Hoy mucha gente paga con billeteras virtuales además Cada vez menos plata en la caja Porque la gente quiere ir con menos plata encima también O tenemos menos plata encima también, ¿no? Más allá de esa realidad No es que no hay robos a mano armada buscando plata Hay Pero te da lo que tiene en la caja Obviamente Un robo más violento Esta vez en San Clemente del Tuyo Paso No es que no hay robos a mano armada Lo estoy en contacto